Hola, hoy tenemos con nosotros a otro jugadorazo de esta segunda B que este año por segundo año consecutivo va a intentar llevar al Atlético Baleares a segunda división. Muy buenas Alberto Villapalos. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Queríamos hacerte unas preguntitas de cara a este playoff tan especial y tan diferente de este año y lo primero que quería saber es en qué crees tú que va a ser especial este playoff. Bueno, principalmente creo que en el tema deportivo pues al final que te juegas toda una temporada o un partido a diferencia de lo que es una temporada habitual que bueno puedes plantear más un partido fuera de casa, otro en casa, más lo habitual y luego el principal aliciente que es el tema del público que en principio no va a haber gente y bueno creo que es clave. Al final el partido va a ser para los dos equipos va a ser lo mismo que al final va a dar igual donde jugar y el jugar sin gente que la eliminatoria va a estar pues totalmente igualada. Y en estos campos sin gente que estamos hablando, ¿cómo pensáis celebrar los goles de cara a que la afición de vuestro equipo lo sienta desde casa que es donde lo va a tener que ver? Y sea un poco partícipe de toda la emoción porque además los goles en estos partidos van a ser si caben más importantes de lo que ya era, Ana. Sí, bueno, creo que a día de hoy, bueno, en el caso de que metamos uno, dos, tres, cuatro goles, los que sean, creo que cada gol va a ser vital y el tema de la celebración. Pues bueno, se va viendo que al principio en la Bundesliga no se dejaban tocar, ahora ya en España sí que se abrazan, se juntan los jugadores. Así que nada, celebrarlo como una piña, lo que haríamos en un partido normal, como si hubiese afición y bueno, si se puede dedicar a la tele o a la cámara donde esté la señal de footers y poder que la gente lo vea y se sienta como si estuviera en el estadio, pues genial. ¿Tú crees que estos play-offs que son tan únicos, ya no solo por la circunstancia en la que se van a jugar, sino porque os han dejado un poco la liga a medias, crees que se van a recordar durante mucho tiempo? Sí, seguro. Y espero que para la gente del Baleares se pueda recordar, pues además todo un ascenso, más que el tema de jugar a partido único, una sede por ahí neutral y todo eso. ¿Cómo sería el ascenso del Baleares en este play-off? ¿Cómo sería el llegar a segunda división con el aliciente de que encima es todo tan diferente y tan complicado? Al final la gente tiene esa espinita clavada de lo que no se pudo conseguir y bueno, creo que la celebración, si es que es así, pues va a ser por todo lo alto y además va a ser recordada porque el Baleares ya va a estar en segunda división 58 años, que creo que ya es hora de volver. Yo la verdad que hablando por el club como el Baleares, creo que la afición a mí me ha demostrado en estos tres años que llevo que las buenas y las malas siempre están ahí y no me imagino la gente que no vea el partido, que no quede en un bar o se junten para verlo. Si es verdad que al final no pueden venir al estadio, la afición va a vivir el partido como si estuviera ahí dentro. Lo último que te quería proponer es que nos hicieras una promesa si llegáis a ascender. Yo para ascender, al final, lo que te he dicho antes, tenemos espinita clavada del año pasado y creo que es un sueño. Igual teñirlo de azul y blanco del Baleares o hacer algo así diferente, es que raparlo, joder, cuesta luego que crezca, ¿eh? Te pego que duele, ¿eh? Por ejemplo, o igual al final dejar algo grabado de este ascenso como la fecha o algo así que se pueda grabar en la piel o en algún sitio. Pero bueno, como te he dicho del pelo, yo veo la buena opción de pintármelo azul y blanco. Vale, y lo último ya, si quieres mandar un mensaje a toda la afición del Baleares que seguro que está deseando saber que tenéis ganas de que celebren con vosotros y que están tan ilusionados o más que vosotros por este playoff. Nada, un mensaje de que hagan lo que hacen siempre, que es animarnos, apoyarnos. La verdad que esta afición para ser un equipo de segunda B es sorprendente lo bien que lo hacen, lo bien que están siempre ahí. Lo que he dicho antes, tanto en las buenas como en las malas, que nosotros sabemos que van a estar ahí, que vamos a dar todo por ascender. Y que nada, damos las gracias por cómo han estado todo el año apoyando, que al final hemos vuelto a conseguir el campeonato de Liga. Creo que era bastante difícil y nada, queremos brindarles el ascenso que creo que ellos se lo merecen tanto como nosotros. Sí, pues muchísimas gracias, por nuestra parte es todo y ojalá que a la segunda vaya la vencida y que este año podamos verlos ascendiendo a segunda división. Pues muchas gracias a vosotros.